Bueno, vámonos a la gameplay ¿Por qué no estás cosplayada? Porque ha pasado una cosa de última hora, como viene siendo habitual en mí, que siempre me tiene que pasar y el cosplay de Lara Croft yo cada día tengo más claro que está agafado Eso era una mancha la he intentado quitar, se ha empezado a expandir y a la mierda el cosplay ya está, yo ya hay cosplay que tengo claro que no y este es uno de ellos ya está, o sea, me he teñido otra vez de castaña, para nada pero bueno, en fin voy a irme para allá, que me están esperando Manuel para vosotros me contendáis, es Robin si me veis mi Instagram sabréis quién es así que me voy a ver ellos, me voy a ver a Spi Byron y a Joker y a Alba y toda esta gente, por lo menos hago algo, ¿sabéis? y también voy a la conferencia de las 5, de la voz que doblan, no, de actores que doblan a Kratos y a Cassandra así que voy para allá, por lo menos para, yo que sé, aunque sea así so what you're saying is it's not enough just write it off like a prescription drug you've been fussing how we never touch but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this glide frustrated, outdated, what's on your mind trouble this time, hard on the line try trading me places, what would you find when we've been walking this glide frustrated, outdated, what's on your mind so what you're saying is it's not enough just write it off like a prescription drug so what you're saying is it's not enough just write it off like a prescription drug na na prescription drug na na prescription drug I said when we've been walking this glide frustrated, outdated, what's on your mind trouble this time, hard on the line try trading me places, what would you find when we've been walking this glide frustrated, outdated, what's on your mind So what you're saying is it's not enough Just write it off like a prescription drug So what you're saying is it's not enough Just write it off like a prescription drug So what you're saying is it's not enough Just write it off like a prescription drug ¡Gracias! Novedades, cuentos... De todo ello vamos a hablar con su director, Miguel Ramos con David Martínez y Daniel Scrib, vamos a hablar de periodismo de videojuegos y asomados a ritmo de escuela del juego principal de la industria, nos vamos a encontrar con los jugadores, Monjo y Enrique García que superando la barrera de la discapacidad se han convertido en preferentes con un mensaje tal, si yo puedo, tú puedes en ánimo ... pero bueno... ... creadora de videojuegos en el sentido más amplio y artístico de la palabra creación Breta, bienvenida a Fayotifonte Sí, gracias. Y, Don Romero ha mirado el creador de Luz, que tía, ¿eh? De Wolfenstein, leyenda del video. De nuevo, leyenda. Pues sí, lo han pedido de repente, y tres o cuatro veces. Y cada vez les decimos que no. Disfrutamos la velocidad que tenemos en casa, y la gente sí que quería ver dentro. Pero al final, al hacer entre los juegos, es más emocionante. Estás viendo a alguien en el ordenador que está creando, y realmente es muy emocionante como siendo una leyenda. Bueno, seguro que para los desarrolladores, y gente de la área industrial, también. Lo que me da mayor curiosidad es saber vuestro punto de encuentro como un creador. Sí, porque uno de los juegos puede ver a John como un gran diseñador de Chile, de las experiencias muy directas, muy cuidadas, más técnicamente. Estados en el técnico de detalle. Y a Brenda, una generadora de... ...con las otras fronteras como entidad de lo que tenemos. ...con las fronteras como entidad de lo que tenemos. Yo también con una importancia muy grande de la seguridad de jugadores, que los juegos son... ...focases son... ...retape la cultura de las experiencias más mínimas. Entonces, ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto de encuentro? ¿Cuál es ese punto de encuentro? Es muy afortunado, realmente. Porque si los juegos se encuentran en las diferentes... ...es los juegos de lunes, también si se encuentran en las emociones... ...es muy intensas. En general es miedo o alegría, no hay... Fuerzas y como la comunidad de CUNY, es muy importante. La necesidad es que el diseño en los hombres de CUNY, no puede ver si hay que utilizar más de todos los juegos y hay partes del juego que quizá la gente y intentamos diseñar juntos para averiguar que le falta, que sea en su palo, y lo que decimos es para que funcione para ambos. ¿Puedo entender? ¿Puedo entender el autor? ¿Puedo encargar a los artistas del nuevo logo? No. El software es todo. No. O sea, y eso es lo que más. Porque el creador de una saga, de películas, de películas, y de la industria, de los artistas, de los artistas. De los artistas. De los artistas, y de los artistas. De los artistas, y de los artistas, y de los artistas. ¿Crees que debería cambiar en ese sentido? ¿Tiene que tener la autoridad en tu nivel? En la biblioteca. En la biblioteca. En la biblioteca. ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? En la biblioteca. que un amigo como Black Sabbath, sí que decía que hay artistas que te dan antes, sí importar, pero a veces en los juegos te lo he visto, da igual el juego, que es tesorami, y la gente que dice ese juego, y la gente que dice ese juego, y lo que dice por un usuario, la gente no recibe dinero después, incluso si fue su idea. Sí, realmente, los videojuegos son unos fondos de arte, porque puedes participar, es una película, que es así, o un cuadro que estás mirando, es algo intracónico. No, 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 no. Creo que hay un mensaje detrás, hay un juego vuestro común, que es Raven Group, que es un juego de gestión donde creas una serie llena de cosas muy interesantes que hacer, pero alrededor hay un bosque oscuro lleno de monstruos, y creo que también hay un mensaje, podría ser una metáfora de la bombuja que os interesaba, y que interesa como creadores. Es decir, esa gran industria que sería el monstruo que os incluyen al monstruo, vosotros haciendo lo que realmente queréis en libertad. ¿Y cuesta mantener la libertad creativa en una industria con tantas presiones y de tantos sectores como es la del videojuego? No sé, es un maravilloso. Puede que es un reto. Lo más guay que yo podría imaginar es poder vivir tu vida y ganar tu vida en los juegos. Y ahora llevo unos 40 años dentro de los juegos. Y no puedo imaginar que acabaríamos de trabajo, que tengamos coches, somos seguros. Yo creo que es lo más guay que se vaya. Es lo mejor vida que se pueda tener. El público en eventos como Raykolis, ¿cómo vas a competir con jugadores? ¿Hay alguien que haya ganado algún nivel de G1? ¿Ves? ¿Aquí en España? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Es muy duero, realmente. Es un periodista de raza y escritor de libros, de ficción, de divulgación sobre videojuegos, de éxito todos ellos, responsable de la web de videojuegos más leída en España, Julio González, y lo más importante es su superviviente, Ibu Martínez, Mr. David Martínez. Gracias por ver el videojuegos que pueda ser el principal villano de la fase 4 del universo cinematográfico Marvel. ¿Vas a ser el principal villano? Sí. Y luego Tarros. Y ahora tenemos también con nosotros a Dario Skrip. No sé si te molesta que te digan que youtuber ser yo, yo lo he apuntado en algún foro. Yo soy youtuber, lo sé, y ya me parece pensamente cuestionable, pero adelante, es a lo que me dedico ahora. No, pero sí que es verdad que en el mundo del youtuber, pues sí que hay una cierta mirada de, oye, aquí hay un poco de todo, pero este tío serio, hace análisis profundos. No sé, creo que la idea del youtuber serio es algo que debería haberse dejado hace muchos años. Antes era como, vale, todo el mundo hace gameplays, todo el mundo hace blogs, pero yo creo que ya está bastante confirmado que en youtube hay muchísimos perfiles, y hay gente que siempre que no había encontrado trabajo, o no ha visto nada satisfactorio de trabajo en medios más tradicionales, pues ha decidido, oye, me había oído un canal de youtube. Para que el juego cuente una historia necesitábamos dar un pequeño salto tecnológico. El juego primigenio, no sé, Space War, no sé cómo, tenían mucho más complicado contar la historia. Ahora es mucho más fácil encontrar una historia con unas implicaciones emocionales. Y luego hay que poner en cuenta que somos, oye, meterme aquí, o que yo pillo un poco de refilón, pues somos una industria muy joven. El video cojo es la industria que más cintura tiene, porque en una vida cortísima ha sabido reaccionar para adaptarse a todas las tendencias, a todas las necesidades de los usuarios. Y encima ganando, no por mí, pero también ganando dinero. Pero yo creo que precisamente eso, el mini juego, pues sí, conforme la tecnología ha ido avanzando, ha podido encontrar series más avanzadas, pero creo que la idea de que el mini juego no es solamente pegar tiros, creo que ha ido poco a poco aceptándose la cultura general. De hecho, hay grandes juegos que se han hundido, particularmente el año pasado, 2018, fue un año de lanzamientos salvajes, espectaculares, que comenzó, yo creo que en marzo con God of War, y no terminó, y la fecha de lanzamientos determinó el triste destino de algunos juegos. Yo creo que el caso de Shadow of the Tomb Raider es paradigmático, de que el hecho de coincidir en una semana de lanzamientos con otros títulos más vertidos, pues, os lo hundió. Este año, voy a decir que tenemos un pequeño descanso, 2019 promete ser salvaje, perdón, 2019 promete ser salvaje. Y en cuanto a la burbuja, sí hay una parte triste que a lo mejor no se ve, y es lo rápido que han bajado de precio algunos títulos, triple A, esperadismo, pues, en el caso del Kingdom Hearts 3, por ejemplo, o Dishonored 2, pero el Kingdom Hearts 3 es un juego que se había esperado durante más de 10 años, y era una locura, para quien no lo conozca, si queda alguien sobre la faz de la tierra, no solo tiene las licencias de Square Enix, sino que además tiene la licencia del budismo. Así que, un título reúne las IPs más poderosas de todos los tiempos, y sin embargo, ahora mismo, en que se encuentra reducido, creo que a menos de la mitad de su precio, y es un título que se ve a finales de enero. Aprecio que hay un misterio, porque muchísimas veces entras a un video, porque es que viendo el giro de la mitad de la campaña que va a haber, y entonces, también, no tenemos ni idea. Ahora, al fin, sabemos cómo se pueda, y me gusta que volvamos a ese misterio, porque muchas veces ya entras sabiendo todo eso, de bueno, vamos a ver si se confirma que es tan bueno o tan malo como esperaba. Y es más que decir, pues es un nivel protagonizado por una línea afghana que apuñala con un estornillador a un soldado soviético durante la ocupación previa a la ocupación de los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era esa, para los que seamos un poco más mayores, y nos quedamos firmados. O sea, se hizo el silencio en la sala. Y dijimos, mire, hemos visto un montón de shooters, hemos estado aquí en las oficinas de Infinity War varias veces, y esto no lo habíamos visto nunca. Y creemos que nadie que haya entrado su casa jugando, lo existe. Pues en este medio espacio de radio, pues el trabajo diario, en el I-Screen, en su canal, aquí tenéis a Martínez, rector, jefe de Jón y Consolas, con típicos profesionales de terrorismo y videojuegos, y está bien, cuando habremos de nuestros amigos. Gracias. La oportunidad de realizar pruebas de usuario con personas con discapacidad en sus libros superiores, y bueno, descubrimos que personas que nunca habían podido jugar a los videojuegos, o que a raíz de una discapacidad sobrevenida habían tenido que dejar de hacerlo, podían volver a jugar a ellos, y a mí me daba mucha pena pararles en las pruebas de usuario, porque cuando volvían a jugar a los videojuegos, se enganchaban y me daba pena morarse. ¿Tú cómo juegas? Es que esto ahora mismo que se está viendo, que lo sé con los oyentes, pero lo podéis ver en YouTube, que es avanzar mientras estás construyendo las barreras, construyendo los materiales, todo simultáneamente, es algo que yo no sé si generalmente yo se me ha negado ya a esa habilidad, pero yo también se ha ido volviendo. Yo por suerte, el Fortnite tiene la opción de cambiar los controles a tu punto, que es algo que, en mi opinión, tienen que tener todos los juegos, hay muchos juegos que tienen los controles determinados, y así tienen que jugar. A mí, por ejemplo, con la mano derecha, que es, como digo yo, la más mala, que es la que se ve en el teclado, que las manos no las pongo, o sea, yo no doy con los pulcos, con las que me hacen los dedos a las teclas, le doy con la parte de atrás de la mano, y soy full, y lo cojo, ya lo viste ahí en el video, pues como cojo el ratón, lo cojo como puedo, y gracias a que Fortnite tiene la opción de cambiar todas las teclas, como tú quieres, pues me lo adapté a mi manera, pero puedo, pues, jugar como cualquier otra persona, en un videojuego, o tú no tienes discapacidad, no tienes tu handicap, te lo pones en tu libro, y lo que tú quieras jugar, y entrenar, y mejorar, en el videojuego, así, y estar ahí con todo el videojuego, como digo yo, y es una vez tan adulto, la verdad. Yo creo que un testimonio así es bastante claro, muchísimo que es capaz de hacer el videojuego, y lo que debe de hacer, y como comunidad, en la que todos estamos integrados, debemos empezar a avanzar en esa edición. Ya, os invito al siguiente traje de sistema, me vamos a estar con Dígit Tonegan, voy a hacer un pequeño spoiler, que es, yo creo, la primera en que he visto en mi vida, en la que he visto en el año, pero, realmente, es importante ese mensaje, y todo lo que está haciendo Dónegan, para la adaptación, aquí en España, todavía hay cosas por hacer, pero, evidentemente, yo quería dejaros este hueco, habéis compartido este escenario, y, sobre todo, muchas gracias a Felipe García, muchas gracias, como yo, a los 17, muchas gracias. ¡Gracias!